Menos 5.1 grados celsius es lo que marcó el termómetro en retiro. La mañana más fría del año se vivió este miércoles. Quienes se levantan temprano fueron por té y las clásicas churrascas. ¿Cómo enfrentaron este día? Súper helado, no hay nada que decir, pero siento yo que este año ha estado más helado. Combinar el outfit con abrigar se cuesta, pero nada, ¿qué le vamos a hacer? Una abrigadita con chaqueta, una casaca, mi hijo igual, gorrito, guante. O la de frío que según registros de la Universidad de Talca marcó menos 4.1 en Parral y menos 3.6 en Talca. Un escenario en el que las personas en situación de calle son las más expuestas a complicaciones respiratorias. De allí la relevancia que adquieren los albergues. Desde la próxima semana y las siguientes vamos a ver nuevos albergues abiertos. Quiero insistir, reforzando la red que ya existe hoy día, que funciona permanentemente y que hoy día tiene una disponibilidad de 80 camas que se encuentran disponibles para las personas en situación de calle de la región, pero que sabemos que en virtud de los pronósticos y de la situación climática es necesario ampliar. Red de una zona que mantiene disponibles albergues en Curicó, Linares y Talca, con la promesa de abrir hasta un total de 13 recintos. 120 son las camas disponibles. Esto está trabajando para abrir más albergues en Curicó, también en Molina, también en Linares se va a llegar con nuevos albergues. Iniciativa gubernamental que no dejó a todos conformes. San Javier es una de las comunas que no fue contemplada en este plan. La verdad que se priorizó quizás las cabeceras provincial, regional, pero vamos a seguir nosotros insistiendo a que San Javier cuente con un albergue porque ustedes saben, la comunidad toda lo sabe, que tuvimos un albergue municipal en algún minuto, pero fue una situación que no tenemos los fondos disponibles y que vamos a poder sostenerlo. Así que esperamos que el gobierno nos siga apoyando. Necesidad de apoyo que desde el gobierno regional plantearon resolver de manera definitiva. Nosotros no tenemos recursos para funcionamiento permanente, pero sí para tener definitivamente albergues, y esa es la solución que conversamos con nuestra Ceremia de Desarrollo Social y con el director de arquitectura, para que a contar del próximo año podamos contar con una infraestructura definitiva. Posibles avances en beneficio de personas vulnerables, progreso que también se espera en la reconstrucción tras los eventos meteorológicos del invierno pasado, un tema que también fue abordado por la ministra Toro. Bueno, yo quiero decirle honestamente que son alentadoras las palabras que dice la ministra, pero yo quiero ver obras en concreto. Yo, ustedes saben, yo represento a la ciudadanía y a nosotros no interesa garantizar a la ciudadanía que de aquí a fines de junio vamos a tener las defensas fluviales terminadas en los sectores donde se inundó y donde se afectó a nuestros agricultores. Esperadas obras en una zona azotada por las inclemencias del tiempo, el encauzamiento de ríos lleva un 70% de progreso. ¿Cómo avanza la estrategia en general? Hoy día el 13% de las medidas están ejecutadas en su totalidad, el 80% de las medidas están en ejecución y el 7% de las medidas están en diseño. Esto según los plazos que en el mismo plan de reconstrucción propusimos. Reconstrucción que en 2023 esperaba con ansias los 285 mil millones de pesos asignados para una tarea que progresa bajo la mirada atenta de las autoridades y la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.